Para ustedes, una simple sencillez de mi trabajo, si ustedes se darán cuenta, verán en un momento que voy a hacer algunos movimientos del changüí y después voy a seguir haciendo mis cosas creativas. Pero, ustedes van a ver que en la mano derecha hago un patrón, que es una clave, y con la mano izquierda hago lo que me da la gana. Ustedes son, principalmente antes de ese changüicero, son timberos. Y antes de ese changüicero, llevan la clave por dentro. Porque la llevan por dentro, porque todos ustedes son africanos como yo. O sea, todos somos africanos. Y se darán cuenta que voy a hacer algún movimiento donde podrá existir una transmisión. porque este instrumento, como los demás instrumentos, como los dos gochos, el changüicero, la conga, el timbal, la batería, habla y expresa cosas. No es tocar por tocar, sino hablar. Y ustedes, con las cosas que yo podré hacer aquí, ustedes van a analizar todo. Porque la percusión tiene muchas transmisiones. Y entonces, con mi corazón, para ustedes. ¡Gracias! 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 maestro. Tavera lo llama. Bueno, Tavera le va a brindar un trago ahí y ese trago se lo brinda Tavera, pero se lo brinda en nombre de todos los que estamos aquí. Y merece también un aplauso eso. Dos grandes brindando por la música cubana. Entonces ahora... Gracias por ver el video.